Buenas noches, me dicen acá Buenas noches, me dicen acá Tu parecía que no puede ser Y es que quedó un derrobo su querer Su niña lloraba por él o traje Niña cuando me acerqué Soy como un animal Por mi pañuelo Y en mi pecho Saqué un consuelo Lloró la niña, la niña llora Lloró la niña, la niña llora Por ese hombre Que la engañó Lloró la niña, la niña llora Lloró la niña Por ese hombre Y ese hombre fui yo ¡Uepa! ¡Uepa! Y es que no puede ser Y es que quedó un derrobo su querer La niña llora por él o traje Y de pronto me acerqué ¿Qué pasó? Lloró la niña, la niña llora Lloró la niña llora Lloró la niña Lloró la niña Y nadie sabe Que ese hombre fui yo Lloró la niña Lloró la niña Lloró la niña ¡Bien! ¡Bien!